Una de sus concursantes más memorables es la Sexy Maki González, finalista del Hexatlón 2018 que está a punto de llegar a su fin. Y será este domingo cuando mida fuerzas ante Ernesto Cázares en busca de coronarse dentro del programa transmitido por Televisión Azteca, es así que te dejamos el antes y después de la ahora famosa fitness. Aquí te dejamos algunas imágenes del cambio de Maki González durante su estancia en el Hexatlón. Muchas especulaciones se han levantado en torno a la veracidad del programa, algunos aseguran que es un fraude y que ya está dicho quién será el ganador. Para qué le hacen, si ya se sabe quién va a ganar, y va a ser Cázares.Maki mostró más que fortaleza física, gran desempeño emocional al superar los momentos más difíciles de la competencia, sin importar los rivales, hombres o mujeres, eso no fue impedimento para Maki, incluso fue una de las chicas que nunca perdió la bella figura pese a los casi cinco meses donde no pudo seguir con sus rutinas habituales de ejercicio. Maki González tiene 28 años y es atleta de la Universidad de las Américas, además de una modelo fitness que seguramente ahora será bien recompensada al darse a conocer su talento en la exitosa emisión de televisión azteca.